Dile a tus ojos Diles que tengan, diles que tengan piedad de mí Diles que tengan, diles que tengan piedad de mí Ojos perversos de tintes vanas Ojos que matan mirando así Ojos que matan y que dan vida Diles que tengan, diles que tengan piedad de mí Diles que tengan, diles que tengan piedad de mí Dile a tus ojos que no me miren Porque al mirarme me hacen sufrir Que no me miren porque me quieren Diles que tengan, diles que tengan piedad de mí Diles que tengan, diles que tengan piedad de mí Ojos perversos de tintes varas Ojos que matan mirando así Ojos que matan y que dan vida Diles que tengan, diles que tengan piedad de mí Diles que tengan, diles que tengan piedad de mí